Hola gente bella, les quiero compartir aquí como voy preparando un aceite especial para procesos de sanación. En estos preparados la intención y la fuerza de voluntad son tan poderosos como son los principios activos de la planta junto al aceite. En las técnicas de sanación energética como lo es el Siapsu, el Reiki, el Yoga y tantas otras formas ancestrales, se trabaja con el campo y canales energéticos del cuerpo, conocidos como meridianos, logrando desbloquear estos canales sutiles. Al trabajar con la intención y la fuerza de voluntad, hay que ser muy consciente de los pensamientos proyectados al preparado y estar uno bien enraizado. Pues se transmite energía de sanación y amor al individuo que va a recibir la atención. Este debe creer y tener certeza, eliminar la duda, el miedo y entregarse al tratamiento. Básicamente, tiene que trabajar su fe. A lo largo del proceso, su mente traerá recuerdos, sensaciones, emociones que están bloqueadas en algún lugar físico, pues es en cada fibra del cuerpo donde se almacenan todas esas informaciones y se manifiestan como cúmulos de energía que bloquean los canales. En muchas ocasiones, suele haber demasiado dolor, junto a vivencias también dolorosas, creadas por una multiplicidad de factores. Muchos son propios, otros hereditarios, asuntos que con terapias complementarias es muy oportuno empezar a tratar. Me llamo Martín Campero y quería mostrarte cómo puedes hacer un aceite para compartir con la persona que quieras ayudar. Espero te guste, veas que es muy sencillo y tener en cuenta la proyección hacia la persona que quieres ayudar. Las plantas que tiene nuestro bosque nativo son muy poderosas y son usadas desde milenios. Te invito a conocerlas y aprender a amarlas. Muchas gracias por compartir.